Quiero que no me haces cuenta, si no me haces Si tu amor no sé, no te he conocido Sonido, 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 sonido En tu corazón y en la noche En tu noche, tu amor y soledad Estaba mi compañera Y me haces, solo recordar Lo triste de vivir Empiezo a sentir El amor no sé, no te he conocido Quiero decirte siempre que te amas Que si vivas ya no puedes amar Que si vivas, no te he conocido En tu corazón, no te he conocido En tu corazón En tu corazón En tu corazón, no te he conocido 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 En tu corazón, no te he conocido